La licenciada y fotógrafo Iris Rodríguez, quien nos va a contar sobre esta muestra que a partir de esta noche se va a dar aquí en el Centro Cultural de esta hermosa localidad cordillerana. Para tal caso, bueno, Iris nos va a ir contando sobre la muestra en sí y también cómo nace este taller que, bueno, tiene esta culminación, ¿no? Iris, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la nota. Bueno, contanos un poquitito, comienza a partir de hoy a la tarde esta muestra que es el corolario de un taller de fotografía. Sí, hoy a las 19 horas inauguramos la muestra de los estudiantes del taller de fotografía inicial que se llevó a cabo acá en la Casa de la Cultura del Ollo durante el periodo de abril a julio. La exposición inaugura a las 19 horas, como les estaba contando, y van a exponer siete de mis estudiantes a partir de lo que fue el taller, con obras propias, donde lo que se intentó es que ellos, más allá de aprender lo que es la técnica y la composición correcta para tener una fotografía técnicamente correcta, pudieran explorar el uso de su mirada, ¿no? Trabajamos conceptos como que nuestra mirada es la primer cámara fotográfica con la que venimos a este mundo y las percepciones que tenemos cada uno de ese mundo que nos rodea es muy particular. Sí, bueno, ¿qué punto de vista tiene cada fotografía? ¿Qué representa? ¿Qué emoción te da al ver la fotografía? Bueno, la realidad es que durante el taller exploramos biografías de otras miradas, de fotógrafos conocidos y compartimos otras visiones de fotógrafos de la Argentina, de la comarca, pero también fotógrafos con una trayectoria internacional, referentes, por ejemplo, a lo que es el periodismo gráfico, donde lo que apunta también es poder comunicar a través de la imagen a aquello que es la visión particular de cada fotógrafo. Más allá de que sea profesional o mater, lo que intentamos a través de, o lo que intenté, mejor dicho, y digo intentamos porque reflexionamos sobre esta cuestión, es desterrar el mito de que la cámara hace el fotógrafo. En este sentido no es porque tengamos una mejor cámara más grande, con mayor complejidad técnica, que vamos a obtener la mejor foto, sino que una foto puede ser técnicamente correcta, tener la exposición adecuada, pero además nos tiene que comunicar algo. Es el mensaje que el fotógrafo quiere transmitir. Básicamente entonces cuando cualquier vecino vea una imagen o una fotografía, lo que tiene que entender al observarla es lo que quiso transmitir el artista, el fotógrafo, al momento de capturar la imagen. Sí, en realidad también hablamos de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren comunicar? Es lo que está impreso en esa imagen que van a observar. Ahora, el momento de la contemplación, que es lo que interprete cada visitante de la muestra, va a ser muy particular. Lo que sí se intenta conseguir es esa identificación con la imagen, porque todas las imágenes en la exhibición tienen un color muy local, o sea, son de la comarca, son de la región. Todos los estudiantes del taller viven en las cercanías del hoyo, son del hoyo. También recibimos muchas inquietudes de personas de los hoyos. Hay un debate de, usted bien lo marcaba, la cámara no hace el fotógrafo, pero con las nuevas tecnologías, los celulares, ¿son válidas las imágenes de celulares? ¿Se toma también como una imagen artística? Sí, porque puntualmente, justamente es la mirada del que toma esa foto la que hace la diferencia. Quizás el planteo está bueno, pero mirá, no tenía muy buena luz mi celular, no tiene una buena cámara, pero quise capturar ese momento porque fue ese instante. Entonces, quizás no tengamos la luz correcta, quizás no tengamos la cámara reflex con la última tecnología, pero sí tenemos el ojo del que capturó esa imagen que nos está diciendo algo. Y es ahí donde nosotros tenemos que incorporarle un valor agregado, ¿no? Que es la mirada del otro en esa imagen. Y sí, todos apuntamos a decir, bueno, de hecho muchos de ellos dijeron, bueno, esta cámara que tengo cuando empezamos el taller no me va a servir para hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque empezaron a incorporar conceptos teóricos, fórmulas técnicas que iban a mejorar su foto. Y se encontraron con las limitaciones que quizás ese equipo que tenían en ese momento no se los proporcionaba. Igualmente le encontramos la vuelta y tratamos de encontrar en cada uno de ellos qué es lo que era más representativo de su visión del mundo, ¿no? A través de su mirada. Y dice, bueno, contanos los horarios del Centro Cultural aquí, en qué hora van a estar exponiendo, ¿no? Bueno, la inauguración de la muestra es en el día de hoy, jueves, 7 de septiembre, a las 19 horas, exponen 7 fotógrafos. Arrancamos a las 19 horas, hasta donde nos echen. En el día de hoy presentamos todas las obras, hacemos, digamos, un vermisage muy lindo para los invitados. Y después va a permanecer durante una semana aproximadamente, en el marco de lo que fue la fiesta de aniversario del pueblo, del hoyo. En el día de mañana, que se inaugura el Festival de Tango en la Escuela Nº 81, también vamos a estar con algunas obras presentando la muestra durante el Festival de Tango, a partir de las 19 horas también, lo que es 8 y 9. Y del 18 al 30 de septiembre, tenemos varias fechas, del 18 al 30 de septiembre, vamos a estar exponiendo en la Casa de la Cultura del Bicentenario en Bolsón. Y arrancamos el 18, pero el viernes de esa semana, que sería 22, vamos a estar también haciendo una presentación para los invitados y con una recepción muy linda. Y algo más, que es para el 6 y el 7 de octubre, también vamos a estar con un stand en la Feria del Libro, que es la vigésima Feria del Libro de la Escuela 734 de López. Pero lo importante, Iris, aquellos que quieran tomar un curso como este, que está terminando, ¿va a haber una nueva edición? Sí, va a haber una nueva edición y otras ediciones breves e intensivas que pueden desarrollarse en el transcurso de este año, que voy a informarlo a través de mi página o de mi perfil de Facebook, y también a través de mi perfil de Facebook, que es Iris Laura Rodríguez, así lo encuentran, y si no, a través de la página de mi estudio de fotografía, que es Estudio Real Fotografía. Un mail de contacto pueden utilizar, que es realfotografia.gmail.com, para comunicarse conmigo, y ahí vamos a conformar los grupos para las salidas fotográficas y otros cursos. Finalmente, Iris, el iris del ojo vendría a ser como el obturador de la cámara. Sí, es muy casual mi nombre, pero en realidad tomé conciencia de la importancia que tenía para mi profesión, justamente cuando algunos de mis alumnos me lo marcaron. Obviamente nací, me pusieron este nombre, yo no lo elegí, pero bueno, todo lo que es mi historia de vida está relacionada al arte y a la comunicación. Y creo que sí, por ahora me funciona bastante bien. Así que sí, es la cámara con la que nací, y es la cámara que yo intento que primero empiecen a explorar a través de la observación, la contemplación del mundo de cada uno de mis estudiantes. Gracias. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Están invitados hoy a las 7 de la tarde, en el ojo.